La universidad en esa forma de inclusión también de estas problemáticas hoy hace una charla con chicos del primario sobre tenencia responsable de los perros. Que no es solamente eso, es decir, es tratar de trasladar la incidencia que tiene también el buen cuidado, sobre todo en la salud de los humanos, que son mucho mejor que yo lo saben, los profesionales, y que creo que eso es lo que ellos quieren explicar, porque realmente ese es un objetivo fundamental, a ver cómo se solucionan algunos problemas de transmisión de algún tipo de enfermedades desde los perros hacia los humanos. Y me parece que eso es una problemática que nos cruza todo. Y esto se realiza a partir de la firma de un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia. Exacto, nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de la provincia, junto a la municipalidad, y por eso estamos hoy en un colegio como es este, un colegio provincial, a través de un convenio que nos permite estar trabajando con un colegio como el Manul Belgrano, muy heterogéneo socialmente y muy vinculado a la sociedad de Río Cuarto. Y la importancia de que sean los propios graduados de la universidad los que brindan esta charla. Eso es, creo que nosotros en muchos de los, en muchos talleres que tenemos dentro del programa, la verdad que los graduados de la universidad nos prestan una gran ayuda, si no, quizás no pudiéramos hacer algunas de las actividades que está programado dentro de la Universidad Barrial. Por último, vicerector, este programa de Universidad Barrial ha ido creciendo, tiene muy buena recepción y muchos proyectos hacia futuros. Nosotros estamos, por supuesto, en esta etapa tratando de cerrar todos los talleres que hemos estado abriendo y, por supuesto, estamos tratando también, hacia el año que viene, incorporar algunos otros talleres que ya algunos sectores nos están pidiendo. Bueno, todo eso tiene una cuestión presupuestaria financiera. Queremos cerrar lo que hemos abierto este año y tratar de ver cómo vamos a concretizar hacia futuro los próximos talleres. Seguramente la Universidad Barrial va ahí creciendo en función de las problemáticas que se nos van planteando también desde algunos sectores de la sociedad.